En el Coliseo de Deportes de Esteban Lucero, el viernes 30 de enero a partir de las 19 horas se desarrollaron los partidos de fútbol sala por las finales de la Copa Interinstituciones Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 2014-2015, tanto en damas como en varones. En el primer partido jugado desde las 7 de la noche, las seleccionadas del municipio vencieron 1 por 0 a sus rivales deportivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Desde las 20 horas, por el primer lugar disputaron los equipos de Cooperativa de Transportes Girón y El Hierro. Luego de los 50 minutos reglamentarios, el equipo del volante venció 3 a 2. El tercer partido correspondió ya a los equipos de varones. Policías y taxistas se midieron para alcanzar el tercer lugar. Un partido que inició modesto, con el transcurrir de los minutos se tornó emocionante y concluyó finalmente 6 a 5 a favor de los taxistas. El partido de fondo y por el campeonato en la categoría varones inició sobre las 22 horas brindando un verdadero espectáculo deportivo. Los seleccionados de los bomberos y El Hierro lucharon por alcanzar la tan anhelada Copa. Lamentablemente, a minutos de concluir el encuentro, agresiones físicas y verbales hicieron que los jueces terminen el partido y den la victoria a los bomberos que mantenían un marcador favorable de seis tantos a cero. Concluido el polémico partido, se cumplió la premiación a los ganadores de las dos disciplinas, tanto en ecuabole como en fútbol sala, en modalidades hombres y mujeres.